este es el planeta tierra planeta donde la tecnología cada día coge más fuerzas y se apodera más de él vemos que desde que el niño está en el vientre la madre es como si se le inyectara un chip con el poder de la tecnología que cuando nacen ya están un poco sabios sobre ella se nota que ya los profesores o docentes están como una guía para los niños porque de una u otra manera los niños ya tienen ese chip con el cual los lleva a relacionarse con la tecnología o con el aparato que están utilizando en aquel momento en el tiempo de pandemia vimos muy reflejado el avance o en la capacidad que tiene la tecnología donde ya se escuchan las clases virtuales las reuniones se hacían virtuales las entrevistas de trabajo se hacían virtuales muchas cosas se hacían virtuales visitas y pues todo esto se hacía por medio de un aparato de tecnología pudiera ser un celular una table un portátil o un computador vemos y notamos que ahora en el 2022 donde ya ha mermado un poco la pandemia ya los niños van a la presencialidad ya tienen un poco más de experiencia que pueden manejar las cámaras pueden hacer grabaciones gracias por su atención y no dejemos que la tecnología nos maneje sino que nosotros los humanos manejemos la tecnología